¡Suscríbete al canal! Este pasillo es donde todos ya se rinden al ver nada más, vean, nada más dos Quicks más dos enemigos de categoría ya Perserker. Dos demonios que han alejado a la vez en un lugar tan cerrado. Bueno, qué mejor arma de golpes múltiples para control de masas que el Báculo Lunar. Miren nada más. Bueno, vean nada más el daño que nos pueden hacer estos monstruos. Lo que yo les recomiendo es primero matar a una foquita. Su esencia de la foquita, guárdenla y de preferencia si pueden hagan solamente técnicas definitivas en este lugar tan cerrado. Bueno, ah, pero denles, no la gasten así como yo que nada más le di a esta foquita. Bueno, los demonios que angrejo a estas alturas del juego yo les dije, ¿no? Si vas a jugar en Master Ninja ya tienes que saberte el patrón de ataque de todos los bonos, más o menos. Y saber matarlos con distintas armas. Si no, aquí yo te lo voy a enseñar. Ahí vieron unos cuantos combos con el Lunar. Cualquier duda, por favor, en los comentarios estos son los monstruos más poderosos del juego de los tres, que son los demonios que angrejo, los ogros y los berserkers. Es de ahí el nombre de la categoría, ¿no? ¿Cómo los bautice? Entonces, seguimos bajando por el acuaducto, el camino todo es normal, hasta ahora no tenemos nada distinto, ¿no? Además de los enemigos normales, entre comillas, porque desde ahora los van a poner así como normalmente a los demonios cangrejo. Aquí tenemos nada más a tres foquitas y vamos a bajar a la primer prueba del valor. Bueno, es que en este capítulo hay tres pruebas del valor, pero no sé si se puede llamar así esa. Bueno, mejor no lo vamos a llamar así porque podrían caer todos en una confusión, ¿no? Bueno, esta es la técnica giratoria de la espada. ¿Cómo se hace? ¿Recuerdan en la parte pasada les expliqué cómo se hacía con la Warhammer una técnica giratoria? Se hace exactamente igual. Este es un consejo que les digo porque luego hay muchos que no la saben hacer y aquí, bueno, ya la vieron en acción. Como se hace, se puede cargar hasta la técnica definitiva máxima, media y sin nada de carga. Incluso nada más un pequeño toquecito y ya, giras. O sea, una vueltita y giras. Lo primero que yo hago en el Acuaducto en Master Ninja es bajar por esta G-Will of the Demon Seal. Equipamos la Davilaro y a matar a los monitos estos. Bueno, esta es exactamente la prueba del valor. Lo mismo, solo que esto es obligatorio si vas a venir por este item. Por eso no sé si llamar la prueba del valor porque pues no sé si cuente, pero además son mucho menos. Bueno, esto lo tomo yo ahorita porque me falta dinero. Creo que con esto voy a llegar más o menos al límite de dinero, creo. Si tú tienes el límite de dinero a estas alturas vas bastante bien y no entres aquí. Esto omítelo totalmente. ¿Por qué? Porque yo bajé nada más por el dinero. Porque vamos a ir ahorita a ponerle unas mejoras a la espada de madera. Le pongan atención por favor, la espada de madera la vamos a necesitar muy de a fuerzas en esta parte. Si no llegas a tener el dinero, pues recuerdas esos saves, esos puntos de guardado que te dije que hicieras. Cuatro, tres y dos capítulos atrás. Este sería el momento de usarlos. Fíjate en cuál tienes más dinero y pues, aunque sea muy cruel, esto es Master Ninja. Tienes que intentar llegar con el máximo de dinero o lo más que puedas. Con todos los items que puedas. El punto es que tienes que tener dinero en esta parte para en un labor de flawless. Pero no entres en pánico. Sé que aún nos faltan dos mejoras. Una de 30 mil y otra de 40 mil. Eso lo vamos a conseguir en esta parte. O sea, para que se vayan dando una idea de qué deben comprar y qué no. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa en caso de que no la puedan conseguir, por favor, coméntenlo. Ya les ayudaré yo con la de avilaro. Procuraré no abusar mucho de la un labor de flawless. Sé que no muchos la van a conseguir. Aunque yo diría que sí, porque en Master Ninja es un fallo que tienen bastante grande. Porque, o sea, el hecho de poner muchos más enemigos significa el hecho de tener mucho más dinero. O sea que, pues sí, yo diría que la mayoría lo van a tener en esta parte. Bueno, atención ahí también. Tenemos un espíritu de los demonios. El número cuarto. Cuatro, no sé. Bueno, ahí se me fue el avión. Aquí a la izquierda, vean, ahí está el dragón. Señor dragón, ahí pueden guardar. Ah, ¿qué tiene este cofre? Ojalá tenga algo bueno. Curaciones, por favor. Bueno, pues, hablando de dinero. Al menos me dieron dinero. Bueno, sigan el camino así, tal cual voy. Recuerda, si tienes dinero, no entres allá abajo. Aquí sería el segundo lugar que vamos a visitar en caso de que tú tengas todo el dinero. Si no, sería el tercero. Te digo para que no se confundan. Bueno, aquí van unas cuantas técnicas para acabar con demonios cangrejo con la Davilaro. Igual, pues, no son así técnicas muy guau, ¿no? Ni muy difíciles. Solamente es bloquear. Si tienes para definitiva, se las sueltas. Paredzazos. Adelante Y. De bloqueos. Lo más que nada es atención a sus movimientos, ¿no? Los nimpos pueden usarlos. De nuevo, ya saben cómo es mi estilo de juego, ¿no? No me baso bastante en nimpos. De hecho, los gasto, pues, en lo más innecesario. Pero, pues, para los jefes tampoco les van a servir. De hecho, el máster creo que se juega sin nimpos. Por lo que venimos es para esto. La llave del insecto. Esta vez nos la cambiaron de lugar y estaba aquí. Solamente cambiaron de lugar, ¿vieron? O sea, la llave del insecto estaba donde estaba el espíritu de los demonios. Y ahora el espíritu de los demonios estaba donde la llave del insecto. En dificultad normal. Ya saben, vamos a ir por el primer gusano. Pero antes de eso, vamos acá. Bueno, sí, es para acá. Aquí voy a escaparme yo. Vean. Pero yo voy a correr con Muramasa. Si tienes 90 mil de dinero, corre con Muramasa. 90 mil u 80 mil todavía. Recuerda, no bajes tus cuentas de 40 mil o 50 mil. Porque esos son de emergencia de reserva. Como ven, tengo 90 mil. Vamos a equipar la Davilaro a su nivel 3. Y la Wadden Sword de 30 mil. Bueno, la de 40 mil todavía no. Si estás muy seguro que puedes, de una vez cómprala. Y se te va a facilitar demasiado. Compren los ítems que crean necesarios. Y, oh, miren. Aquí nos vamos a hacer millonarios. Estas sí que son troleadas. Estas son troleadas. ¿Qué es esto? Ya, bien. La Wadden Sword todavía no la usen. Sé que está a un nivel de subir. Para los que no sepan qué es la Wadden Sword. Tal vez se estarán preguntando. ¿Por qué le pone tantas mejoras a esa arma? Pero no la utiliza. Es el arma más débil del juego. Pero, irónicamente. Una vez mejorada completamente. Que nos cuesta una fortuna. Se va a hacer en la más poderosa de todo el juego. Incluso más que la Dark Dragon Blade. Entramos aquí donde está la llave del insecto. Vamos a tener nuestra primera pelea contra el gusano. Vamos la Lunar y la Winding Shurekin. Y vamos a aplicar la misma técnica que les he usado. Pues desde que comencé los videos, ¿no? Ya saben. Solamente esquivamos así. Primero comienza casi siempre con sus tronitos en Master. Nada más avienta cuatro. Y, oh, cinco. No me lo esperaba. Bueno. Suele cambiar. O no sé. Ahí sí se buggeó. Oh, wow. Bueno. Pueden guardar. Y, sí, pues. Van a decir, Marco, eres muy malo. Pero no. A estas alturas la gente ya debe saber matar a este gusano. Hasta con los ojos cerrados. Porque, pues, vienen dos gusanos. Después ya lo saben. O sea, este gusano es algo así como práctica, ¿no? Para que veas más o menos cómo se mueve. Es muy predecible el gusano también. De hecho, es bastante fácil. Este está regalado. No tiene mucho problema. Pero también si quieren pueden darle con la Davilaro. Nunca he sido muy fan de la Davilaro. Pero hay gente que dice que es mucho mejor darle con esa. Yo, la verdad, no prefiero con esa porque no tenemos en esta ocasión el brazalete de Celerity. ¿Recuerdan? El brazalete que nos hace cargar técnicas definitivas mucho más rápido. Admito que ese método con el brazalete de Celerity y la Davilaro sí funciona mucho mejor que este. Pero, no sé, me gusta más con la Lunar. Ya saben, les digo que extrañaba a la Lunar. Yo, Chelo, la Lunar. Lunar, yo a ti, Lunar. Y así va a morir el gusano. Malvado gusano. Está bastante horrible. Me acuerdo que de pequeño me daban mucho miedo estos capítulos por el gusano. No sé, me paniqueaban. Me preguntaba si de verdad en las coladeras podría haber estas cosas. Pero bueno, era un niño. ¿No? Bien, nos va a dar una pequeña curación. Atención, aquí está un escarabajo dorado. Ay. Disculpen. Golden Scrap. Sigimos por acá. ¿Qué nos daba? ¿Para qué venimos aquí? Ya ni me acuerdo. Ah, sí, bajamos la... Esta, ¿no? Una de las dos... Estas cosas de la estatua que tenemos que mover para poder abrir la puerta de la salida. Vaya, siempre Ryu para abrir una puerta tiene que complicarse tanto. Bueno. Voy a equipar yo las Vigorian solo. ¡Wow! Miren, más dinero, ¿ven? Bueno, ustedes pueden ver todo el capítulo completo si quieren y más dinero. Este capítulo va a ser muy largo. Ahí tomamos esa cosa, esa como pup. Escarabajo dorado y allá hay un Leaf of the Gods, creo. Este capítulo va a ser muy largo, así que espero tengan las palomitas listas. No sé, estén cobijados, acostados, no sé. No sé cuánto me vaya a tardar. Es seguro que me voy a tomar aquí un buen rato. Este, ya venía preparándome mentalmente, ¿no? Desde la semana pasada de este capítulo va a estar difícil. Marco este capítulo, tal vez no lo puedas pasar, pero así no se empieza, ¿no? Guardamos... No, lo primero que van a hacer es venir aquí a la prueba porque yo me gasté todo mi dinero allí. Unas horas después, aquí estamos en el final de la prueba del valor. No, mentira, esta es la prueba también de las más rápidas. Creo que en cinco minutos haces otra vez el límite del dinero. Bueno, a estas alturas de la prueba ya tienes de nuevo los 99.999 de esencia amarilla. Y de nuevo vamos a ir ahora sí con Moramasa para obtener la Ulau Valley Flounder, ¿sí? ¿Qué nos va a dar esta prueba? Esto ya depende mucho si lo quieres o no. Si quieres puedes guardarlo y después regresar, pero pues a mí sí me hace falta. Tal vez manda el renacimiento. Ahora sí, después de todo esto yo ya voy a ir a guardar. Así que perdonen el corte, ¿eh? Voy para allá. Listo, ya fui a guardar. Fui al dragón que está ahí, es un dragón central. Van a haber tales muchos cortes en esta parte, pero es para ahorrar segundos, ¿vale? Esos segundos que, creanlo o no, esos minutos o segundos que yo me ahorro al cortar varias escenas. Me ahorran horas porque con mi internet del perrito sí me tardan muchas horas y pues tampoco es de dejar la computadora prendida 24 horas, ¿verdad? O sea, no, pues no. Venimos con Moramasa de nuevo y ahora sí, Wooden Sword a su máximo nivel. Un Laubored Flawlessness. ¿Cómo se pronunciará realmente? No lo sé. No le den los escarabajos a este viejito, lo sé de Moramasa, lo sé que ya los quieres, pero todavía no. Porque de por sí me va a hacer estafar. Un Laubored Flawless. ¿Cómo le decimos? Chanclota, chancla, el palo. Yo de pequeño siempre le decía el palo. Bueno, les digo, no voy a abusar mucho de esta arma. Ya tomamos esa pup roja, la cosita esa que necesitamos la vamos a ir a poner. ¿Se acuerdan dónde estaba? Donde fuimos a tomar la llave del insecto, tenemos que ir para allá. Curiosamente, siempre con la Laubored Flawless no me va tan bien contra los Quicks, pero... Pues, de nuevo, ¿no? YOLO. Vamos a ver qué tal nos va. Los Quicks son las foquitas. Esta arma es bastante lenta, pero muy poderosa. Yo les recomiendo utilizarla siempre que tengan una pared donde pegarse. Al aire libre, pues, tiene técnicas muy pequeñas. O sea, nada más XY, XX, creo que YY. La de girar con el Y. Muy poquitas. Y la más dañina que es X, dejas presionado Y. Y otro Y. Es algo así como un combo que hace como un batazo de béisbol. Es de los más poderosos que hay. Y si se lo puedes meter a un jefe, de veras que te va a dejar con la boca abierta el daño que le vas a hacer. Pero siempre y cuando tengas su máximo poder de esta arma. Que ya saben cómo se activa. Si no, ahorita se los voy a mostrar. Esto prefiero rodearlo porque no sé si sale el monstruo si tocas el centro. Aún así van a salir. Esto, si quieres, evítalos. Como sea, ya tienes la Laubored Flawless. A partir de este punto, lo único que vas a ahorrar de dinero, nada más va a ser para ti. O sea, ya viene lo más difícil. Y. Pues lo bueno. Que ya nada más el dinero lo vamos a utilizar en puros items. O sea que. Pues sí, ya puedes darte lujos. Gástate lujos. Gasta lo que quieras. Curaciones hasta. En una sección así pequeña, ¿no? Pero bueno, no gastes más de dos ni una grandota. En partes así, ¿no? Miren nada más. Esto sí pudo haber sido bastante trágico. Bueno, ahí está el ejemplo perfecto. Vean. ¿Vieron cómo las letras japonesas de esta arma brillaron? Y lo sé, Marco. Bueno, lo sé, van a decir. Bueno, Marco, ya nos los explicaste mil veces. Pero pues otra vez. Porque, o sea, a veces hay gente que viene a ver los videos. Y puede que este sea su primer capítulo que ven de mí, ¿no? Y pues mejor se los explico a fondo, ¿no? Esta arma, cuando estás a punto de morir, se encienden sus letras de color rojo. Esto provoca que el daño que tú haces con esta arma sea de grado bestial. No haces... Puedes bajar algo así como el tamaño de la vida que tengo ahorita. Se lo puedes bajar a un enemigo de un solo palazo. Claro, con el Y. Bueno, ya. Disculpen. Fui a guardar porque vamos a ir por... ¿A dónde vamos? Ah, sí. Esta estatua es bastante problemática. Primero... Ah, acá. Sí. Bueno, ya les expliqué qué hacen a un Laubored Flaunless. Ay. Es todo un trabalenguas ese nombre. Esta arma es toda un loquillo. Toda un loquillo, un loquillo. Tomamos esta estatua y corran. De por sí ya no importa el dinero. Ahí está muy difícil quedarse. Sí, yo voy a correr. Pero es el ejemplo perfecto esta vez de que... O sea, para que ustedes vean, ¿no? Que sin importar cuántas veces ya me vieron escapar de situaciones donde hay muchos enemigos que nos podían dar dinero. Sin importar que ya me escapé de tantas ocasiones así. Pues vean, ya tengo a un Laubored Flaunless. Ah, vean, ya tengo a un Laubored Flaunless. Y de hecho creo que si me hubiera quedado a todas esas partes de enemigos que me salté, ya lo tendría desde el capítulo 9 tal vez. Pero no sé si sea posible tener desde ahí. Creo que sí. Creo que normal una vez lo tuve desde el 8. No sé si ya estoy fantaseando. Pero yo me acuerdo que sí. Pero fue normal o Ninja Dog. No me acuerdo cuando jugaban esas dificultades. Ponemos la estatua azul allí. Vayan a guardar. Eso es seguro. Y aquí cuidado caen pirañas. Estas no las maten. Hagan eso que hice. Tienen ser no importa si... O sea, hay veces en las que Ryu no cae precisamente en el agujero y te llegan a morder. Si llegas con una pizca de vida me importa. Ahorita les voy a enseñar el verdadero poder de los Laubored Flaunless. Esta vez con los gusanos. Sí, en la parte hard le tocó Smaugan. En normal ya no me acuerdo. Aquí revisen la caverna y hay un escarabajo dorado. No hay así específicamente cómo decirles dónde está. Pero ahí búsquenlo. Muy bien. Dos gusanos. ¿Qué es lo que cambian los dos gusanos? Ya les dije en Very Hard y en Master Ninja solamente cambian sus proyectiles que avientan estos de electricidad. Vean ahorita cuánto le bajan en la Bored Flaunless con una vida considerable. Pues no le hizo nada. De hecho creo que una Davilaro le haría mucho más daño. Bueno, nos vamos a dejar pegar por este. Sí, bien. Aquí va. Ven que aumenta su poder con Y. Pero los golpes más devastadores son los de doble Y. O sea, los que conlleven un X y después un Y. Ese segundo Y le va a bajar muchísimo. Ahorita lo van a ver. Bueno, estos gusanos como les dije ya a estas alturas deben ser algo así como andar en bici con los ojos cerrados. Debes saber matarlos. Y si no tienes la Bored Flaunless te dejo aquí. Mira, clica allí. Pero solo si estás en la computadora, clícale allí. Te dejo el link de un video donde... Que es del modo misión. Te enseño a matar a tres gusanos a la vez con muy pocos ítems y con la lunar creo. Sí. Bueno, esto es solo en caso de que no tengas la Bored Flaunless y pues no te esté sirviendo en este momento este tutorial de la pelea. Esto es algo así como nada más. Siempre me gusta en alguna guía darle así a algún jefe y pues esta vez le tocó a los gusanos. Sí, así que clica allí para ver la guía de misiones de Abysmal Life del modo misión. Sirve para Master Ninja. Igual puedes aplicarla en la campaña. Bueno, o sea, en el modo de historia. En este es casi lo mismo y ahí son tres. Si puedes matar a tres que no puedes matar a dos. Bien. Murieron los dos gusanos. Ahora vamos a dirigirnos. Bueno, solo síganme. Pueden utilizar aquí una curación grande. Esto nada más fue como algo así como para burlarme un poquito de ellos, ¿no? No por malo, sino siempre... Es algo, no sé, me gusta. Me gusta. Como el meme, ¿no? Inconscientemente. Que nos dan Death of the Gods. Y el otro que nos dio. Bien, escarabajo dorado. No nos vamos a arriesgar. Sería una pena morir ahora, ¿no? Pero... Utilicen una curación grande. ¿Por qué? Esto no es desperdicio. Ahorita nos van a dar otra. Va a ser gratis. Así que no se preocupen. Aquí hagan algo más de dinero. Sí, lo se van a decir. Marco, eres demasiado avaricioso. No hagas tanto dinero si ya tienes la Oboret. Pero bueno, siempre que se presente la oportunidad así de matar plagas, pirañas, hasta murciélagos. Pues háganlo. Como sea, pues es gratis, ¿no? ¡Wow! Está acá de rezagado. Uf, casi... Si uno de estos se te cuelga en más ternilla, te puede bajar toda la vida de un jalón, ¿eh? Esto o las pirañas te pueden matar. No importa qué tan rápido le des. Bueno, al menos que ya tengas una mano así de mono arcade. O sea, de los que sí juegan a los arcades. Bueno, yo sí me puedo zafar, pero sí me bajan bastante vida. Bueno, ya seguimos para allá el camino. Vamos a tomarla esa como estatuita azul. Aquí escapen de los Quicks. No importa, nada más son una pérdida de tiempo. Y toman bastante tiempo de morir. Death of the Gods. Bien, vamos a mandar saludos a la gente de Facebook. Muchas gracias a los que pidieron su saludo en la foto que puse antier de señor Gato Bebecico. Bueno, disculpen, tomé de todos los que pude. Ay, disculpen también la garganta. No, siempre van a decir, Marco, no andas bien. Ya, enfermate de una vez ya para que dejes de andar tosiendo. No sé, nomás no me da. Aquí mata pirañas. Bueno, saludos para José Luis Cobos Jiménez, Alfonso Mauricio Vera Estrada, Zaid Magos Cortes, Kevin Javier, no, Kevin Varela Jiken, Jaser David LV, Eric Alberto. Muy feliz cumpleaños este sábado. Y ahorita sigo con los saludos porque muy difícilmente los pude mencionar mientras hacía la matapirañas. Bueno, o sea, solo se hace con una mano, por eso tuve la oportunidad de darle saludos allí. Bien, vamos para acá. Si tan solo tuviera el arte de Inazuma, voy a hacer el meme. Y aquí pondría el arte de Inazuma. No, no, ¿cómo sería? Y en, y... Ah, sí, con las, esas bolitas moradas que suben limpo, pondría, ¿no? Y en ellas usaría el arte de Inazuma. Serían usadas allí. Sí, tan solo la tuviera porque más que a mí ya no nos la dan. Vean nada más arte del infierno. Bueno, bueno. Y nos bajaron muchísima vida. Es que mensadas. Marco burradas. Más dinero. Esta es la mejor técnica definitiva de todo el juego. ¡Ah! ¡No! Bueno, ahí sí ya decidí el control. No sé si escucharon los botonazos, pero... Entre, creo que entre más botones apreten, más rápido se zafan. Porque, o sea, cuando me pescan a mí esas cosas en máster. Toda la mano derecha la utilizo en picar el X, Y, el B y el A, así todo al mismo tiempo. Hago así, le aplasto así, 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 así. Y así te sueltan más rápido, creo. En normal, pues nada más apriétale al X. Nada más así, X, 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 muy botón Metal Slug. Así muy Mega Man. Apriétale muy rápido y te van a soltar. Eso sirve con las pirañas y con los... Estos, los Toxic Wastes, los gusanitos. Bueno, hay desperdicio de curación, pero... ¡Uy, no! La hubiera guardado, ¿verdad? Bueno, ya vieron que tenía ese cofre. Si quieren, no la utilicen porque saben que vamos a pasar aquí antes de ir por Alma a Awakening. ¡Alma! Tan solo imaginar esa pelea. ¡Uy, no! Alma es tan difícil en Master Ninja. Bueno, puede que muchos no lo crean. Bueno, de Alma lo haremos en su capítulo. Alma es un jefe así tan... Tan grande que solamente tiene el capítulo 13 para ella sola. El capítulo 13 solo se basa en Alma. La pelea con Alma y un poco de relleno de capítulo, ¿no? Bueno, ahí tomamos una deidad. Pero no estamos en el 13, Marco. Cállate. Estamos en el 10. Ahorita hablemos del 10. ¿Ven? Aquí está. Grand Speeded Elixir. Aquí. Así que no fue un desperdicio. Miren, esta también es algo irónico, ¿no? Vean, una pared. Y el arma más poderosa del juego. Creo que por ser de madera no puede tirar la pared. Pero esta sí, ¿no? Miren. Le damos... El mismo golpe. Y esta sí la rompe. Qué raro, ¿no? Bueno, las pirañas que les dije que no mataran, ¿se acuerdan? Utilicen las Vigorian Flail aquí. Rápido, aquí subes para que no te pesquen. Ahí. Ahí está. Bien. ¿Por qué esto? Veanlo ustedes mismos. ¿Qué hiciste, Marco? ¿Qué está pasando? Ah, sí. Ahí están. Las curaciones. Como saben, les dije que ya los que sepan matar pirañas en dificultades más altas no las ven como un obstáculo, ¿no? Son algo así ya como... Un bonus plan. Nada más me llenaron un poco de vida. Bueno, hay veces en las que sí te agarran... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Lol! ¿Cómo crees? Ah, ah. Eso. Qué raro. Bueno, lo voy a estudiar cuando... Cuando acabe de grabarlo. Yo vi que la piraña me agarró en el aire, pero eso es imposible. Bueno. ¡Wow! Un bug. No lo sé, pero es seguro que las pirañas no te agarran en el aire. Pero ahí sí pasó, yo lo vi. Y bueno, si no, ustedes por favor regresanle y me comentan si pasó o no. Pero yo vi que sí. Me mordió en el aire. Vamos a guardar. ¡Ya estamos! ¿Ahora qué hacemos? Vamos que agarramos la pubsita azul. Esta va en la parte donde hace rato nos escapamos. ¡Ah, no! Va acá. Con Muramasa, sí. ¡Ay, Dios! Ya me está... Necesito agua. Algo de agua rica. O una coca. Sí. Bueno, por ser viernes soy coca, ¿no? ¿Cuándo estás grabando esto, Marco? Porque van a decir, Marco, si grabas o no. O nada más es excusa. No. Si hoy es viernes, 30 de enero, se nos va enero ya. Y yo sin acabar Ninja todavía... Bueno, es viernes, son las 11 de la mañana. Y déjenme decirles, voy a estar subiendo puro Ninja Gaiden en estas semanas. Tal vez me tarde, tal vez no. Porque, bueno, siguen los capítulos más difíciles. Así que espero comprendan. Pero yo se las quiero acabar de subir ya. Porque ven que ya les subí el calendario de este año. Y pues ya se nos fue enero. Y yo debía haber acabado Ninja para enero. Bueno, ya ven, mis planes nunca salen como yo quiero, ¿no? Desde inicios, desde tiempos remotos, les digo... Les voy a subir este y voy a acabarlo para tal fecha, ¿no? Bueno, casi nunca les digo para qué fecha, ¿no? Pero yo en mi mente digo, yo lo quiero acabar para esa fecha. Y siempre se me va de las manos, ¿no? Se me resbala como jabón cuando te estás bañando. Y guau, se te cae y no la puedes atrapar. Así se me va a mí. Poquitas. Más molestas que los Quicks, sí lo son. Muy molestas, muchos agarres. Voy a clonar. No, vámonos ya. De por sí ahorita vamos a matar un montón de poquitas. Entonces, espero no se aburran. Espero también lo disfruten. Vamos, también entiendan que es la última vez que vamos a ver a nuestro poderoso Ninja Ryo Yabusa en el canal. Así que, esta es la última vez que nos vemos en este grandioso juego. Espero les guste. Ya vamos a llegar al final. Así que, disfruten las partes. Tanto como yo estoy disfrutando grabándolas, ¿no? Qué genial. A mí sí me gusta mucho grabar Ninja Gaiden. La verdad, sí. Mucho, mucho. El epígono con la Davilaro y el arco explosivo. No me dejó ni mencionarlo. Ya me lo está dando en la carota. Bueno, la mata epígonos, ya saben. Esquívenlo y cuando puedan, X, Y. Ahí está. Una vez que le atiren, repítanlo ustedes. Apretenle X, Y, X, Y, X, Y. Así alternadamente. No importa cuántas veces lo apreten. Si muy rápido o muy lento lo van a hacer. Y no lo van a dejar ni levantarse. Bueno, si quieren le damos un respiro al epígono antes de que se muera. Aquí. Uy, no le da. Sí, se vea. Nunca, sí, nunca le da ahí. ¡Uah! Sale volando como pescado. ¿Qué nos va a dar? ¿Qué es? Ah, bien, ya. Brazalete de la Celerity. Ese brazalete hace más rápida las técnicas definitivas. Se los recomiendo porque sigue una prueba del valor. Si quieren, maten al epígono y guarden. Pero primero antes aquí. No se les vaya. Bueno, pueden regresar por este. Aquí está. Vean, escarabajo dorado. Sigue una prueba del valor y vamos por una de las cosas que se les va mucho a la gente. Bueno, aquí les dejo para que siguen más o menos. Allí está. En ese pilar. Voltan hacia arriba y en el pilar que le falta esa cosa. Ahí es donde está el escarabajo. Si quieren, vayan a guardar ahorita mismo. Nada más apreten este botón. Déjenme tomar agua, ¿no? Cuando pase la cinemática, por favor. A ver. Ay, pero... Qué rico. Yo no voy a ir a guardar porque no creo que me maten. Vamos. Equipen las Vigorian Flight. Aquí salen tirañas. Bueno, bastante bien porque ojalá nos curren y nos den impos porque sigue una prueba de valor. Y así que siguen 120 foquitas. Como las matamos, tienes ya la Unabored Plowner. Si la tienes, pégate solamente a la pared y pícale y así hasta que las mates a todas. ¡Uah! Es muy fácil la prueba con la Unabored. Si no la tienes, vas a utilizar la Davilaro. Si no, ahorita al final les enseño la técnica para matarlos a todos con la Davilaro, ¿sí? Y brazalete de Celerity. Aquí. Es una de las Leaf of the Gods que se les va a muchos. Es algo difícil. Situense más o menos por aquí. Es un aproximado... Por aquí. Más o menos. Apunten a la pared. ¡Uy! Ahí está. Una vez que estén en esta plataforma, que no les entre el miedo, caminen lento. Porque en esta vez no tenemos paredes invisibles. O sea, hay veces en las que no te puedes caer de a fuerzas. No importa si te pegas a la pared. Pero caminando por esta orilla, sí. No importa si se te va tantito hacia el lado. Ahí te caes. Vamos a la prueba. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya estamos en el final. Bueno, les dejé un tantito más de lo que fue la prueba del valor. Ahí ya no les hablé, pero lo puse porque puede que se vayan a perder. No, iban a decir, Marco, ¿pero dónde está la prueba del valor? Está aquí mismo. Nada más, pues, salgan de ese lugar. Si fueron a guardar, así como regresen, ya van a estar los Quicks. Y mejor mátenos primero antes de ir por el Leaf of the Gods. No se vayan a escapar de la prueba. Porque no sé qué pasa si te escapas de una prueba del valor. Sé que desaparece el contador Karma, pero no sé si salgan todos o te la cuenten. Bueno, mejor. Así que tómenla cuando estén seguros. Que la van a pasar. No se escapen de ella. Y como ven, ahí de nuevo el dinero infinito. Les dije que en esta parte íbamos a tener, pues, un montón de dinero. Ya con el Labored Flawless. Los 999.000, eso de Esencia Amarilla. Pues, vamos bastante bien. Podríamos decir que casi, casi ya solamente está en tu voluntad. Si lo terminas o no. O sea, ya depende si te vas a rendir con Alma. Depende si te vas a rendir con Smaugan. Depende si te vas a rendir con Doku Fantasma. Y con lo que nos va a traer Marvus. Porque Marvus nos va a traer nada más dolor y sufrimiento. Ya lo verán. Eso es hasta la parte 15, creo. Pero, continuamos y tenemos aquí la aparición de los otros enemigos de categoría Berserker. Los ogros. Bueno, les voy a enseñar aquí el poder de los Labored Flawless. A veces es malo utilizarla. Si quieren, mejor utilicen a Davila. Como ya les había mostrado cómo se matan estos tipos. Si no, pues, nada más matenlos con Adelante Ye, Adelante Ye, Adelante Ye. Bloquean. Son muy predecibles. Pero, bueno, a mí me gusta darles este combo que es el que les conté, ¿no? Ya vieron cómo da como un chanclazo, ¿no? De béisbol, mira. Esto es genial. Mucho más metérselo a los gallas. Esos salen volando. Se caen. Creo que las gallas y también las momias, creo. Bueno, pero con las momias no hay oportunidad de dárselos más que en el modo misiones. A veces, a veces. Si tienen a dos ogros. Uy, va a ser un problema. Bueno, ojalá y no me den. A veces se ponen muy locos estos. Es muy probable que les puedas meter tres golpes con esta arma. Pero hay veces en las que no te dejan ni meterle ni dos. Bueno, son bastante problemáticos. Si quieres, no los mates. Si quieres, nada más escápate. O sea, ahorita que acabe con ellos, vas a ver hacia dónde voy. Y pues te vas derecho para allá. Mientras les voy a mandar saludos a la gente de Facebook. A ver si no me distraigo un poco. Bueno, saludos para... Bueno, ya vieron lo que pasa cuando alguien intenta jugar y voltear a leer algo. No lo hagan en casa. Bueno, si es el último. Solamente son cinco, parece ser. Sí. No importa cuánta vida tengamos. Ahorita nos esperamos. Si no me equivoco, arriba también hay una curación. Así que no importa. Y estos siempre nos curan. ¡Wah! ¿Ya vieron lo que nos curó? Eso es muchísimo. Siempre los enemigos de esta categoría nos van a curar casi siempre. Es muy raro que nos den dinero. Es que abajo dorado allí. Y tomamos flechas aquí. ¿Sí? Bueno, también quiero decirles, por favor, que... Bueno, aquí se los paso para los que no me tengan like en Facebook. He aquí el calendario del año de este 2015. Aproximado, si quieren, ya... ¡Ah! ¡No! Bueno, se lo estoy pasando ahora mismo. Ahorita conecto el control. Listo. Se le acabaron las pilas. Es inalámbrico, ¿no? O sea, que no lo conecté. Aquí se los paso. Este es el calendario de este año aproximado. ¿Qué juegos les gustan? ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Quieren que lo cambiemos? ¿Cambiamos fechas? ¿Cuál quieren? Bien, los demás juegos del año, o sea, les puse la mitad. Los demás, ustedes digan, como que les gustaría ver. Ya los seguimos sacando, ¿no? Soy malo planeando. Ya lo... Creo que ya lo vieron, ¿no? Ya nos dio febrero y, pues, seguimos en Ninja. Ya vieron ahí el calendario. Ahí decía que según ya para el mes que sigue, seguía Mega Man X2. Que, ah, es una aventura genial. Espero les vaya a gustar. Bueno, como vieron, allí estaba la colección de la que les hablé. Tenemos suficiente vida como para matar al demonio Pazú. Es el demonio para los que no tengan fobia a la película del exorcista. ¿Qué mejor que jugar Ninja Gaiden? Porque algo que deben saber... Ah, algo que deben saber es que ese demonio Pazú es el mismo que sale en la película del exorcista. El demonio Pazú. Nada más que aquí se llama Pazú. Uf, ánimo, fuerza de voluntad para esta pelea tan difícil. Ya tienes todo. Lo único que te va a hacer falta aquí son las ganas de intentarlo porque este es un demonio muy, muy difícil. Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Bacuro Lunar. ¿Y qué hacemos con las foquitas, Marco? Bueno, solo manténlas alejadas cuando se suba allí a gritar. A veces creo que las llamas y si no hay gente... O sea, si no tiene foquitas cuando hace eso creo que aparecen. Ya saben, el punto para derrotar a este enemigo que es de los más duros del juego es hacerle combos con el Y. Así, la famosa explosión lunar. Ya saben cómo se hace. Cómo se hace adelante, más Y, Y y Y. Ese es uno de los combos que más daño le van a hacer y con el que vamos a derrotar a este enemigo. Pueden utilizar la labor explana si quieren pero voy a utilizar yo el Lunar porque les dije que no iba a abusar de eso. Los Nymphos los vamos a utilizar para pegarle en la cabeza al mismo combo de explosión lunar y vean nada más el daño que le hacemos. Yo creo que esto es la forma más rápida de matarlo. Yo creo. Muchos dicen que si le tiras Zendari Shurikin en su cabeza una vez que está tirado le haces un daño bastante grande. La verdad no lo he probado y no lo pienso probar ahorita porque lo quiero matar a la primera. Ah, y espero hayan puesto atención también cuando antes de la prueba del valor no se los dije en voz. Porque no planeé ponerlo en el video pero luego dije, oye Marco pero cómo no lo vas a poner, qué tal se confunden. Recuerden que ya subí el arte del infierno a su nivel 2 porque hoy tenemos por allí todavía otras dos. Llego de esas que suben Nymphos, ¿no? Explosión lunar no importa si no es con el Nympho, vean nada más que hace muchísimo daño. Los Nymphos guárdenlos para derribarlo si quieren, si están ya a esas alturas de matarlo. Utilicen una curación grande porque matándolo, saliendo, ya en el capítulo 11 nos van a recuperar otra curación grande. O sea que sería algo así como, no perdimos nada en este capítulo, ¿no? Sí, si lo hiciste así tal cual como yo lo pasé, no perdiste nada. Y estás más que listo para enfrentar a los demonios mayores, a Doku, Alma y a Marcos. Bueno, espero les esté gustando bastante la guía. Cualquier otra duda, cosa que se me haya ido, otra técnica, por favor, en los comentarios. Ya saben que siempre es bienvenida porque, bueno, yo no soy el máster de másters. Ni así como lo dicen, pero se los agradezco muchísimo, la verdad. Espero les esté gustando tanto como yo a mí, pues, grabarlo y pues ya, como les dije, ¿no? Espero les guste porque, pues, sí, me puse a pensar hoy por la mañana, ¿no? Marco, es la última vez que vas a pasar uno de tus juegos favoritos. Y sé que lo expliqué bastante en el canal, pero me encanta Ninja Gaiden y espero a ustedes también. Muchas gracias y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!